Claro que sí, mi compa. Grupo Cautela, presente de Chicago, Illinois, viejo. Mi compa, Jaciel, mi compa, Dani. Y eso dice y suena más aún así, mi compa. Música Quiero que sepas que sigo el camino por donde dejaste marcado tu paso. Ando buscando por tú me perdones y que si se pueda otra vez me hagas caso. Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores. Y así suena Cautela, mi compa, Ronnie. Y puro 24K promocer, viejo. Música Compachepe Música Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa perder tus amores. Música Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores. Música Música ¿Ahora no hay cariño que no hay cariño que no hay cariño que no haya rencores. Música 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 ¿Ahora es que me compa?